A ver, desde ahora en Crucita tenemos una coordinación parroquial directamente desde el municipio de Puerto Viejo, con la cual estamos desarrollando algunas obras que se necesitaban de urgencia acá en Crucita. Por ejemplo, tenemos ya el mejoramiento de algunas vías acá internas en el sector de los arenales, en el sector de los ranchos también tenemos mejoramiento del acceso hacia el muelle pesquero, hacia el sector de la Caraguay, hacia el sector turístico de Playita Kix hay un mejoramiento, también el sector de Balsamaragua. Y entre estas, también estamos por ejemplo ahora con el tema de las actividades que se vienen a realizar para el carnaval. Estamos en una identificación de todas las asociaciones que van a realizar esta actividad para llevarla de una forma más organizada. Hablando de esto, desde los carperos que están en la playa, los señores que hacen los negocios entre ciclos ambulantes, los negocios ambulantes también, pero que están realmente asociados, estamos también identificándolos para que puedan en este carnaval hacer una actividad segura hacia el turista. ¿Van a haber locales como siempre se ponían así a un costado de la acera? ¿Ya van a ser de una forma más ordenada? Esa es la intención, ordenarnos que Cruzita demuestre este espacio donde tú puedas venir y caminar libremente por el malecón, porque incluso en este carnaval va a quedar el malecón peatonal. Y a las personas informales que van a llegar, se les están dejando sitios fijos donde ellos se los van a ir reubicando durante este feriado. Hay estas cositas, estas carpitas, que no son carpas, son como... ¿Qué pasa con eso? ¿Sigue trabajando? Sí, hasta la actualidad ahí está en un proceso de poder trabajar en estos espacios, estos balcones que están a cargo de los dueños de los restaurantes, los cuales están provisionalmente trabajando en estos espacios. Y a futuro se entiende que ellos están tratando de sacar un permiso temporal hasta que se nos construyan los espigones en Caín Cruzita, poder recuperar playa y ya poder ya retirarlos. Cruzita ya va a contar también con agua potable. Así es, está trabajando acá el plan AAA desde ya hace algunos meses, y ya en unos dos, tres meses más posiblemente ya se enganche con la línea de Portuaguas directamente para ya distribuir agua a todas las casas con una mayor constancia. ¿Qué se le puede decir a los ciudadanos acá en la parroquia? Desde la alcaldía de Puerto Viejo hay la mayor predisposición para trabajar con Cruzita. Tenemos que levantar a Cruzita, entendemos que hay una falencia de muchos años de necesidades que hay acá. Necesitamos ordenarnos en primer lugar para poder mejorar la imagen turística de Cruzita. Hay cosas en las que tenemos que hacer hincapié con un buen ordenamiento territorial, una buena planificación urbanística, un buen plan de turismo para que la gente que viene a hacer turismo a Cruzita sepan a qué tipo de turismo se van a dedicar y de esta forma que las personas que vienen tengan un mejor concepto de nosotros.